Este aspecto de la mente, Chilámbalán, con eso vamos a iniciar, dice Había en ellos sabiduría, no conocían pecado, tenían santa devoción, vivían saludables, sin enfermedades, sin dolor, recto, erguido, iba a su cuerpo Entonces nos habla de este aspecto integral, que no nada más era la mente, sean muchas cosas y ya no Habla de la ética, también habla de esta devoción, de este contacto constante con la divinidad, la salud, sin enfermedades, sin dolor Y también de esa forma recta, también recordar que este aspecto de Tolteca alude a esta rectura, a esta integración de los principios y los valores Esta es una pieza lejana, que habla que justamente es una persona digna, tiene atributos que le daban un carácter, probablemente por su gorro A alusión podemos ver también una forma de olla, probablemente una alusión a la luna y ese tocado de luna Entonces, es una persona que tiene porte, no está objezo, está de una forma proporcional, también su gesto nos transmite paz Entonces, se buscaba la integración de todo, de la mente, del espíritu, del cuerpo Entonces, otra frase que nos hace alusión a esto, proviene de idea de una nueva historia general, de la nueva España Que nos dice, aquel gran libro que llamaron Teomostri, en el cual con distintas figuras Se dio razón del origen de los indios, de cuando se dividieron sus gentes en la confusión de las lenguas De sus peregrinaciones en Asia, de las primeras ciudades y pueblos que tuvieron en América De la fundación del imperio de Tula y de los arcanos de la sabiduría vulgar Escondidos entre los jeroglíficos de los dioses Entonces, esta mente que integró a lo que se encargó de procesar, de articular Mandó hacer un registro de eso y fue en este libro Teomostri Vamos a comentar al respecto Esta era la forma en la que se articulaba en forma de biopo Vamos a ver qué características tenía aquí en cita resumida Durán Comenta, como ellos te pidieron un legado, ordenó registrar y darles en un libro Todas sus palabras, consejos y canciones, así como sus hechos Este permanece entre los viejos de Huituco hasta hoy Y es un libro grande, como de cuatro dedos de grueso ¿A quién le pidieron un legado? Bueno, este legado se lo pidieron a la biblioteca En cuanto a su mensaje que fue, se acata a Topilzi Aunque hay otros representantes también importantes Entonces, Topilzi se encargó de hacer un libro Y ese libro, hasta lo que comentaba Durán Se mantuvo en Huituco Ese libro, como vemos, aparte de lo que son las palabras, consejos, canciones Hechos, relata las historias La forma de bien expresarse Entonces, la mente tenía dimensión Algunos expertos estaban marcados ahí Pero se procuraba que fuera integral Huituco, bueno, vamos a la lámina siguiente Y así le escribe Huituco Huituco, Huituco Huituco, ¿a qué le suena Huituco? Bueno, es como apéndice Como en el caso de Huituco Huituco, de mano Huituco Huituco, de mano Huituco Huituco, es el gusano Entonces, está haciendo alusión a este lugar Y quién sabe, ¿no? Qué habrá pasado con ese libro Se habrá perdido, se habrá quemado Todavía está ahí Y quién sabe, no sé qué le hace una vuelta Allá a Huituco A ver si todavía existe O hay algún vestigio en este libro Que dice Hacatropinzi Pero bueno, también En esos volvetlatonis Podemos ver En el caso de Ishtlamati Experiencia propia Conocer experimentalmente El camino de las cosas Haceros toltecas Hombres de experiencia propia Entonces vemos Ishtlamati Mati es el equivalente a mente De Ishtla Cuando viene Isht Este, del rostro Recordar que también Mitla es cosa Y aquí lo que dice Es que habla de Este El coraje El rostro de la mente O sea, que tu Experiencia pronto Y que por tu Por tu misma Cada Te aprendes Y conozcas Las cosas También interesante Dentro de estas Metáforas Que hay en torno A Huituil Es que En un proceso Donde entregan Un espejo Para que se viera El rostro Entonces Eso fue una Experiencia Que lo marcó ¿Qué fue lo que Él vio en ese En ese espejo? Pues el rostro De un conejo Entonces Aquí interesante Conocer y experimenta El camino de las cosas Date cuenta Por ti mismo O sea, que no te digan Que no te cuenten Este Experiméntalo Y a este hombre De tu mujer Así Más de tu teca Esto El padre dice O de Platón También Esto En la imagen Siguiente Podemos ver Este es Del siglo XVI Pero Cómo se compartía Esta palabra Del huevo Etlatón Y huevo Viejo Etlatón Y Etlatona Lató Perdón Hablar Entonces La sabiduría La sabiduría De los abuelos ¿No? Bueno Entonces En la imagen Siguiente En la otra cita De Olmos También nos dice Conoce los símbolos Las palabras Canta bien Habla bien Conversa bien Responde bien Ora bien La palabra No es algo Que se ponga Tampoco El conocimiento Entonces La palabra Es una forma De expresar Esta Mentalidad O esta ideología Y es algo Importante A considerar La mente Nos permite A través De la percepción Clasificar Integrar Y articular Los símbolos Y también Estos elementos Como la palabra Articulación Con el canto Y sonido Y cómo Integrar Este discurso Para hacer Un intercambio De información Para responder Y orar bien Y también Tarde esa dimensión Que no es algo Que no es algo Que se compre Así con Granos de cacao O con piedras Verdes Ni con oro Ni con plata Ni nada De esas Implicaciones Materiales Para la mina Siguiente Vemos Justamente Este es Un mural De Otihuatan Donde podemos Apreciar Este personaje También Se expresa De una forma Florida Tanto que sale De su boca Expresándose Pero también De su mano Hay algunos Que también muestran Pensamientos Floridos Entonces En la siguiente También vemos El Toteca Es sabio Es una lumbre Una antorcha Una gruesa antorcha Que no ahoga Hace sabio Los rostros Ajenos Hace tomar el corazón No pasa por encima De las cosas Se detiene Reflexiona Y observa Observa Entonces También De este proceso De detenerse Procesar la información Reflexionar Observar Y a partir de eso En el día O sea Puntos de vista O bien A partir del conocimiento En base a sus experiencias ¿No? ¿Y con qué finalidad? Pues de De aportar ¿No? No de imponer Porque todo eso Se cuestionaba Este En base a los argumentos Que se daban A esta Habilidad ¿No? De la mente De Este De encontrar Fundamentos Y de En este proceso De Este De evolución De construir Este Conocimiento Entonces Esta es una imagen De su chical Podemos ver A este sabio También Expresándose Este Integrando Este Ese conocimiento Haciéndolo Este Tanquilo De la expresión A la acción Y aquí Y aquí en este En este sitio Se llevó a cabo El proceso De definición Y de ajuste El calendario Ahora bien El mismo Google Trató Dice Dice El sabio El sabio Es luz Vea Espeja Ahora Por ambos Lados Suya Es la Tinta Los códices El mismo Es escritura Y sabiduría Camino Guía Verás Para otros Conduce A las personas Y a las cosas Hicen autoridad En los asuntos Humanos Entonces Nos hablamos De esa dimensión De como El pensamiento Se manifiesta Tanto En la escritura Pero también En estos Asuntos humanos Que vamos a ver A continuación Aquí está Un tonté Que no Con ese juego Con En su Con Xicali En este Llamado Chacu Bueno Para concluir También Vamos a Haber Otras Nuestras Lo que hay De Platón Dice No obres Sin perfección Ni te entregues Sin tomar medidas No comiences Un trabajo Sin analizar Y sin considerarlo Serenamente No te impongas No aceptes Lo que no mereces Ni reclames Lo que no es tuyo Y no abuses De lo que no has creado No te embarezcas De tus propias fuerzas Que tu entendimiento No sea tu apoyo Ni de tu convicción Te jacte No construyas Tu casa Sobre tus propias Opiniones Por ser Es tan solo Un pajarillo Una cuenta De algo Apenas Una pluma Entonces Esta Esta frase Que viene Del Gobertadolio Pues bien La podemos Pasar Con Muchos Historiadores Antropólogos O arqueólogos Que en base Que en base A su A su grandeza A su Envanecimiento Que hay En base A muchos prejuicios O dogmas Se han Cresificado De una forma Sin justa A estas culturas Originarias Desvirtuándoles Tanto De No dar La dignidad A que En agua O en maya O sea En idiomas O sea En lengua Este Diciendo Que son Bueno En muchas ocasiones Este Mueros dialectos Con estas actitudes Discriminatorias O que Los antiguos Este Son indios O indígenas Y demás Y esas concepciones Que son Este Incrudentes No pertinentes Y que atentan Porque esto sería Importante Que Que se conociera Para todo En aquel que Pretenda Estudiar Nuestras culturas Originarias No No construir Sobre propias Opiniones Hay que meternos Estos documentos Y ver que Es lo que nos dicen Entonces Esto En la Imagen Siguiente Es una pieza Mexica Que habla De la Enriaguez No hay que Enriagarse Con Ideas Propias Sin fundamento Hay que Trascenderlo Y ir Más allá De Estos Estos Roles Momentarios Estos 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 Para concluir Ya Nos vamos Vendrán Vendrán Observarse Vemos En la Cabeza En este Proceso Hay símbolos Que nos Hablan De ese Proceso Y Permean También En piezas Como Esta Y Es Es Parte De La Mente Va Pero Va Acompañar De Todos Los demás Es Este Proceso De Transformarnos Mandar Ideas Malas Mandar Prejuicios Y Encontrar La Verdad O Ese color Azul Pentoso Esa Preciosa Verdad Es Como Proyectar Nuestra Mente Ellos Lo Proyectaron Así Esa Era La Idea Que Tenían De Sus Templos No Era Como Esta Imagen Del Rojo Perdón Esa Imagen De La Obra Negra Así Era El Pensamiento De Regresa La Rétima La Mente Provisión Al Construir Este Entorno Pero También Lo Hizo Esta Parte Emotiva Y El Certe Olteca Es Integral La Mente Es Parte De En Nuestra Siguiente Sesión De La Semana Siguiente Vamos A Ver Este Lo Que Corresponde A La Ciencia Vamos A Ver Sobre Engeniería